A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Hidalgo e Hidalgo Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional. Lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo Construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo Medicina Ecológica Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública En esta oportunidad es grato para nosotros contar con la presencia de la doctora Cristina Martínez una destacadísima clínica, directora de la Fundación Ecuatoriana de Medicina Canávica que en otra oportunidad ya la entrevistamos para conocer las primeras manifestaciones del movimiento canávico en nuestro país Ahora vamos a centrar la entrevista en cuatro aspectos que sin duda van a ser muy interesantes para ustedes para el público ecuatoriano Primero vamos a comenzar entonces con esta importante fundación que preside Cristina Es la Fundación Ecuatoriana de Medicina Canávica Vamos a hablar sobre su nacimiento, su visión, su misión, sus objetivos Bienvenida, estimada Cristina Bueno, muchas gracias Walter Esta invitación para la Fundación Ecuatoriana de Medicina Canávica es grato el volver acá y con nuevos avances y nuevos aportes Hace tiempo solo hablábamos del cannabis y ahora estamos hablando ya sobre que ya tenemos una fundación La fundación, la fundación estamos recién nacidos el 26 de febrero ya tenemos nuestra forma legal de vivir de este año fue en la que ya estamos formalmente constituidos gracias al Ministerio de Salud La fundación lo que quiere específicamente es tener un apoyo para nuestros colegas médicos en el cual aquellos que quieran tener sus preocupaciones o sus inquietudes o sus cosas por observar con relación al cannabis pues ya saben, ¿no? podrían acercarse a la Fundación Ecuatoriana de Medicina Canávica donde ya tienen recopilada una extensa bibliografía entre otras cosas, ¿no es cierto? y aquí estábamos viendo nuestros objetivos de la Fundación Ecuatoriana de Medicina Canávica GEMCA por sus siglas estamos interesados en reunir a los científicos y profesionales de la salud con conocimientos en cannabis medicinal a propósito, conversanos sobre los objetivos de la Fundación mira, los objetivos, bueno, nacieron específicamente por esta inquietud de tener un grupo de médicos, científicos especialmente relacionados con el cannabis medicinal se dio esto porque desde el año 2017 más o menos comenzamos a tener médicos pocos médicos que trataban con cannabis pero hay una gran cantidad de colegas médicos que desconocen lo que hace el cannabis pero también hay un prejuicio sobre él la planta la planta ha generado muchos mitos muchas situaciones que ha alejado al colegio médico o a muchos médicos de las bondades que tiene la planta entonces nuestro objetivo es este, ¿no? a través de la Fundación lo que queremos es que haya un conocimiento basado en la evidencia científica por supuesto queremos generar espacios de investigación con alianzas estratégicas especialmente con la academia necesitamos y queremos tener un apoyo para que nuestros pacientes aquellos que no tienen una situación económica que no tienen una cantidad de colegios que no tienen que puedan tener su cannabis medicinal lo puedan adquirir a través de nuestra Fundación o incluso a través de la Universidad Central nosotros tenemos un vínculo muy cercano con la Universidad Central en la que hay proyectos hermosos con el objeto de esto facilitar a nuestros pacientes una medicina alternativa por supuesto sabemos que es un coadyuvante no es lo único pero es una posibilidad adicional a esto FEMCA lo que quiere es en realidad es tenemos y buscamos contactos con científicos tanto nacionales como internacionales el objetivo también es nosotros generar alianzas estratégicas con el objeto de que la investigación a nivel de cannabis sea fortalecida acá en el país otro de los objetivos en realidad nosotros que tenemos es fomentar la industria del cannabis medicinal porque pues si nuestro Ministerio de Salud nos pone límites con el uso del cannabis porque no tener determinados espacios en los cuales nuestros pacientes sean beneficiados con este cannabis pues otro de los objetivos que nosotros manejamos mucho es el de implementar a través de la reducción de riesgos y daños un trato más humano hacia las personas con consumos de sustancias y lo vemos que el cannabis es una maravilla no solo el cannabis sino también las hojas de coca la psilocibina entonces nosotros también estamos con un grupo de científicos acá en el país que también manejan estos espacios entonces más o menos me parece un excelente resumen respecto de los objetivos de la fundación cannábica en el Ecuador relacionados con la terapéutica con la investigación con el apoyo realmente de asesoría a los grupos que se dedican a la producción del cannabis a la industrialización y al consumo fundamentalmente bien entonces esto que se ha hecho en Ecuador me parece ya formidable en materia de avanzar sobre las bondades las virtudes extraordinarias de esta planta cannabis exactiva en su componente en su componente especificemos o precisemos componente terapéutico porque tenemos el componente el THC nuestro componente psicoactivo a él no nos vamos a referir pero sin embargo los dos componentes CBD y THC son dos de los fundamentales en la amplia gama de sustancias químicas que se encuentran en el cannabis se dice a propósito que son como 400 y de esos más o menos son 25 son fitocannabinoides si así es ya dicho dicho esto avancemos sobre un aspecto de singular importancia para el país yo creo que para el mundo próximamente el Ecuador va a ser CD y tú eres la sacerdotisa llamémosle así de este gran evento que se va a realizar en el Ecuador el próximo año a principios del próximo año se trata de el congreso interamericano o mundial sobre cannabis la presencia de innumerables investigadores científicos no es cierto que van a llegar a nuestro país para que el cannabis se conozca en su real dimensión por supuesto si muy feliz en realidad como tú lo dices pensar que Ecuador va a recibir a mucha gente de otros países especialmente de América Latina también del mundo tenemos ya varios contactos varias afirmaciones de que vienen muchos personajes pero en todo caso es el cuarto congreso que se da en América Latina organizado por Canamérica es una organización que se formó en el 2018 donde agrupa asociaciones fundaciones médicos que tengan su inquietud de trabajo con el cannabis y entonces en el 2019 pues se inicia su primer congreso que lo fue en Perú luego en el 2020 fue el segundo congreso en Chile y en Argentina fue en el 2022 recién y pues el cuarto congreso nosotros quisimos ser los anfitriones de este magno evento y se va a hacer acá en el país se lo va a realizar en la universidad UTLA en la UTLA pues los organizadores de acá es Canamérica Ecuador y Mayu que es una organización nosotros como FEMCA también apoyamos en este proceso ya ya bueno antes de continuar nuestra entrevista especialísima entrevista ¿no es cierto? yo quisiera recordar al público la el auspicio que tiene nuestro programa por parte de Hidalgo Hidalgo Constructores con ellos también aseguramos realmente una infraestructura bien bien hecha ¿no es cierto? bien concebida que se ejecuta teniendo en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible ciertamente ¿no? bien luego sigamos conversando acerca de las personas que van a estar acá de los países que van a participar de los temas de las inscripciones sobre este magno congreso perfecto mira este congreso ya conocemos que va a ser en la UTLA para tener un mayor conocimiento la página es www.canamerica.org www.canamerica.org ahí encontrarán todo lo relacionado con el cuarto congreso que se va a dar acá mitad del mundo se llama ¿no? en Ecuador mira tenemos más de 30 participantes o speakers que son internacionales pero de estos 30 científicos investigadores importantes quiero destacar a cuatro importantes claro que todos son demasiado importantes pero acá estamos hablando de personas que se han dedicado 100% a la investigación mira tenemos la presencia de Lumir Janus que es un investigador de es de es chico eslovaco y él es el que ha continuado los estudios sobre la anandamida la anandamida es un endocannabinoide que todos lo tenemos y que esta anandamida nos da la posibilidad del disfrute de la felicidad pero esta anandamida como es un endocannabinoide también tiene muchas muchas sorpresas entonces el doctor Lumir Janus es el quien nos va a poner en actualidad todos los procesos de investigación que se han venido dando tenemos a la bióloga Cristina Sánchez de España ella es una mujer maravillosa ha hecho investigaciones con relación al cannabis y especialmente con el THC mira hace un rato hablábamos de que el CBD es el más hablemos un poquito el más importante pero el THC tiene un valor más importante en estos procesos que ella ha estudiado ha estudiado que la presencia del THC con el CBD es maravillosa sus estudios preclínicos contra el cáncer son estudios maravillosos y que en realidad todos estos estudios que ella ha hecho han servido muchísimo todavía son estudios preclínicos pero que están en mucho proceso ya de dilucidar toda su evidencia tenemos también al doctor Ethan Russo es un doctor norteamericano es neuro neurólogo canabinoide total y él también nos da una de las perspectivas que desconocíamos mira que no sé si recordarás en medicina nunca nos hablaron de los endocanabinoides o si lo dijeron fue así muy rapidito pero no conocíamos entonces el doctor Ethan Russo viene a darnos a conocer que cuando el sistema endocanabinoide también tiene sus defectos podemos estar generando enfermedades como la migraña problemas gastrointestinales problemas metabólicos entonces es un conjunto de valores en cuanto a la investigación que vamos a tener maravillosos viene también la doctora Mara Gordón de los Estados Unidos de Estados Unidos ella es ingeniera en procesos el doctor también de los Estados Unidos Jordán Tichler médico él ha trabajado muchísimo con pacientes en la utilización de cannabis medicinal y el doctor inglés David Nutt neuropsicofarmacólogo imagínate los avances que vamos a tener con relación a los fitocannabinoides al componentes farmacológicos a las acciones mecanismos entonces va a ser un renovar de información maravillosa fantástico estos cuatro grandes a propósito de estos cuatro grandes también me has hecho acordar de los conocimientos de hace muchos años ya vamos a decirlo de ese modo ¿no? apenas ¿no es cierto? vislumbrábamos las posibilidades del sistema adrenérgico y colinérgico simpático y parasimpático y tal y tal ¿no? pero ahora hablamos del sistema cannabinoide ¿no? y toda una farmacología una fisiopatología vinculada al sistema cannabinoide de los receptores hasta hace poco ¿no es cierto? se hablaba de receptor CB1 CB2 pero en este momento ¿no es cierto? ya hay más de dos ¿no es cierto? y seguramente habrán muchos más después de un año porque el dinamismo es extraordinario y a propósito de esto de esta pregunta que te voy a formular he leído la introducción de un libro en el que dice bueno este libro usted léalo con la condición de que se lo se olvide en un año para señalar para señalar la enorme dinámica del conocimiento alrededor del cannabinoide ¿qué nos puedes decir acerca de los receptores cannabinoide? perfecto antes de continuar te quisiera nombrar de los colegas médicos que vienen de Chile de Perú de Argentina y acá de Ecuador igual tenemos algunos colegas entonces sí también hay la participación de colegas latinoamericanos pues bueno yo te podré indicar que los receptores cannabinoides se hallan a nivel el receptor CB1 por ejemplo se halla en gran parte del cerebro es el que mayor referencia tiene con relación a varias patologías por ejemplo en las enfermedades neurodegenerativas es el que va a actuar de mejor forma pero también tenemos lo que yo te comentaba el receptor CB2 en cambio es aquel que se halla en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso parasimpático entonces activa cada uno tiene su especificidad y pues el sistema endocannabinoide que nosotros tenemos nuestros endocannabinoides que están ubicados como la anandamida el 2AG activan estos centros estos receptores y prácticamente ellos son los que crean determinadas chispas en nuestro cerebro pero ¿qué pasa cuando uno se pregunta y dice caramba ¿cómo es que nosotros tenemos receptores para los fitocannabinoides en nuestro cuerpo? ¿cómo es? pues claro las membranas celulares en las neuronas tienen estos receptores que ya te comento vienen de hace miles de años en todos los vertebrados se halla y pues se vio que compaginan como una llave en un candado estos fitocannabinoides estos en los receptores y estos endocannabinoides entonces la acción que va a ejercer el CBD o el THC en estos receptores es la misma que va a ejercer la anandamida que es nuestro endocannabinoide endógeno entonces entonces que hacen estos canabinoides o fitocannabinoides los de la planta en nuestro organismo pues detienen muchas veces actividades como por ejemplo DITU en una crisis epiléptica ¿no? sabemos que el paciente con una crisis epiléptica ¿qué es lo que tiene? tiene una gran cantidad de receptores que están ahí estimulando a nuestro cerebro y prácticamente especialmente los glutamatos ¿qué hacen los receptores? ¿qué hacen los endocannabinoides? lo que hacen es frenar este desenlace tan brusco que existe de glutamatos en estos procesos de enfermedades neurodegenerativas o en la epilepsia le dice oiga pare un ratito deje de inflamar al cerebro y por ende esa es una de las formas en que conocemos que los cannabinoides actúan con la epilepsia formidable el dolor el humor el apetito la memoria y una serie de funciones vitales para para la vida humana están relacionadas con el sistema cannabinoide quisiéramos ya para ir cerrando este este programa quisiéramos conversar finalmente sobre algunos aspectos relacionados con la producción la industrialización el consumo porque bueno resulta que la gente yo yo incluso he ido no siento a las boticas y me topo con una serie de productos unos que valen unos 50 dólares y otros que valen 30 otros que valen 80 en fin entonces un poco hay que ponerle ojo a este asunto no cierto que nos puedes decir respecto de esto y como la fundación justamente ecuatoriana de medicina cannábica puede intervenir para que no haya abuso en definitiva sabes que claro es y te agradezco esa pregunta porque claro la fundación junto con las organizaciones cannábicas lo que hemos hecho es eso incidir políticamente toca en el plano de cómo se estructuraron los reglamentos con el ministerio de salud y con el ministerio de agricultura nosotros fuimos acogidos nos llamaron para presentar nuestros deseos de que el cannabis medicinal sea parte del arsenal médico pero no en una forma alterada o grosera en cuanto a costos porque por supuesto el cannabis es una farmacología ambulante maravillosa pero también hay que saberla tratar ¿qué es lo que pasó con el ministerio de agricultura? incidimos políticamente con el objeto de que sabemos que el dolor enfermedades neurodegenerativas tienen alta incidencia el cáncer en nuestro país y en el mundo y entonces ¿por qué no tener una planta en la que tú la preparas en tu casa tú la cuidas con por supuesto asesoría del ministerio de agricultura del ministerio de salud y puedes tener tú tu aceite ¿por qué no? porque eso es un derecho a elegir con qué medicina quiero ser tratada pues estuvimos ahí ministerio de agricultura nos escuchó nos escuchó como siempre lo hace el ministerio de salud también nos escuchó lo que sacamos del ministerio de salud ya es un reglamento en el cual los médicos podemos recetar cannabis y solamente CBD a través del cáñamo ¿no? en el cual las porciones de THC son menos del 1% y CBD es el más aconsejado mi estimada Cristina vamos a tener la posibilidad de seguir conversando sobre este tema importantísimo pero nuestro técnico indica que nos se nos ha terminado el tiempo yo quisiera agradecerte enormemente por esta brillante exposición que has hecho sobre el cannabis sobre la fundación ecuatoriana del cannabis y sobre el el congreso este magno congreso que se va a realizar a principios del próximo año de tal manera que nosotros estamos comprometidos también a que todo lo relacionado con este congreso lo pueda conocer el público a través del programa medicina ecológica que a propósito ¿no es cierto? se presenta gracias al gentil auspicio de Hidalgo Hidalgo Constructores Cristina y amigos televidentes les agradecemos inmensamente por su atención y hasta la próxima oportunidad medicina ecológica Hidalgo e Hidalgo Ingeniería Construcción Mantenimiento y Administración de Infraestructura con Excelencia Oportunidad y Responsabilidad Social con elevados estándares de calidad la preservación del medio ambiente seguridad y la salud ocupacional lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad Hidalgo e Hidalgo Construyendo Contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica el ciclo de la salud pública del programa también el ciclo